Hola Bienvenidos a todos Mi canal de YouTube Y estoy aquí en India en Bengaluru con mi mejor amiga de Japón Ustedes ya lo saben Soy de Japón y gracias para déjame estar aquí en tu canal otra vez Gracias para déjame estar aquí en tu cuarto Mi cama es tu cama No dormimos juntos casi 24 horas Hoy quería hacer un video un poquito diferente porque muchos de ustedes hablan del hecho de que no hablo español en mis videos recientemente Solo quería decir que a mí me encanta hablar español Y aunque es un poquito difícil para mí ahora porque no hay mucha gente en mi vida con quien puedo hablar español Bueno, puedo hablar español con Nina, por ejemplo pero estamos somos más acostumbradas hablando inglés Para mí, hablando español tengo que pensar un poquito más pero es normal porque no lo hablo tanto y con mis amigos por ejemplo en México ellos siempre quieren hablar inglés conmigo y tenía una amiga en Londres, España y ella ahora se fue de Londres entonces no hay mucho Entiendo porque como yo estaba diciendo en mi canal también que crean que no tengo en Japón yo antes de estar aquí en India yo estaba en Japón y como yo estaba diciendo en mi video que no tengo ninguna oportunidad para hablar español en Japón y yo estaba pensando que voy a cambiar mi canal a inglés porque tan difícil haciendo los videos en español en un país no hablar español entonces pero eso no significa que yo no quiero hablar español porque sí me encanta hablar hablando español es que es un poquito más difícil y mi vocabulario no es tan grande y es un poquito más difícil expresar mis emociones expresar lo que quiero decir en español pero de igual quería decir que no es un caso con eso y en este video sí, voy a hablar español solamente español y bueno, voy a tratar de hablar español ¿es un japonés o un poquito? un poquito de polis entonces la idea de este video pensábamos de la idea porque me parece que ustedes a veces quieren saber un poquito más la vida personal de nosotras porque me parece que es diferente de las cosas que normalmente normalmente grabamos normalmente grabamos cosas caminamos caminamos, viajamos y este video es un poquito más de nosotros de los ambos entonces una entrevista peligrosa una entrevista peligrosa una entrevista normal una entrevista interesante bueno, ojalá que será interesante para ustedes vamos a ver qué tipo de preguntas ¿sabes qué? ¿sabes qué? últimamente cuando estábamos en nuestro hotel en Mumbai y no estábamos durmiendo y estábamos hablando de las cosas de la vida y bueno, cosas grandes de la vida cosas muy importantes de la vida y hicimos preguntas muy muy importantes y ahora podemos hablar de eso al frente de nuestros ¿sabes qué? ¿sabes qué? y resulta que es una palabra muy difícil ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? entonces aquí tengo mi pregunta número uno y mi pregunta muy grande ¿cuándo estás buscando a un hombre? ya lo sé ya lo sé que tú nunca las buscas porque siempre te encuentran pero si tenías que elegir un hombre puedes decirme tres cosas que ese nombre tiene que tener cosas más importantes que tú piensas que va a ser tu esposo muy difícil para mí esposo no solamente novio esposo porque cuando alegres a un novio para mí yo no voy a seguir con alguien si no veo el futuro con esa persona el gasto de tiempo a mí no me importan cosas como pasando tiempo es lo mismo con relaciones eso cuando están jóvenes sí es lo mismo con relaciones entre amigas también amistades para mí no hay valor en ese tipo de relaciones cuando solamente pasamos tiempo o relaciones por tus redes sociales o tengo un poquito con ella porque ella se ve tan popular y a mí no me importa yo prefiero tener menos amigas pero amigas verdaderas amigas amigas con quien siempre puedo hablar de las cosas de la vida y podemos y podemos pasar cuatro horas en FaceTime como nosotros pasamos mucho tiempo en FaceTime normalmente ahora ahora siempre juntas ahora ella me dijo no hay nada que podemos hablar porque siempre no hay un tema de que podemos hablar porque siempre siempre estamos juntas yo no estaba diciendo siempre siempre no siempre porque cuando me ducho no estoy contigo pero esta ducha la puerta de baño está abierta así es somos muy cómodas con tres cosas déjame ver para buscar caridades para hombres hay muchas caridades yo quiero hay muchas cosas pero amor yo tengo que sentir amor mutual no puedo ser solamente yo o solamente él tengo que sentir amor mutual entonces un hombre cariñoso 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 y pues hay un montón a mi me gusta alguien que tiene muchas ganas de salir adelante a mi no me gusta un hombre de como mi vida así está bien y voy a seguir ambicioso a mi me gusta que alguna persona está tratando de mejorar y siempre quiere salir adelante adelante para ser mejor de su mismo porque eso me motiva no quiero un hombre estar en cama 24 horas no 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 quieres un hombre vago vago a mi no me gusta después de break con buena corazón buena corazón buena corazón que puedes comprar mañana o ahora tiene que crecer años y años si buena corazón nunca se envejecerá nunca porque tus experiencias todos vamos a envejecer un día y todos vamos a mirar un poquito diferente no tan atractivo y no tan saludable bueno me parece que bueno corazón estoy de acuerdo con eso y tú tres cosas más importantes voy a estar de acuerdo contigo ambicioso es muy importante porque es algo que cuando buscas un hombre por tu futuro un hombre con quien puedes tener una familia no porque todas mujeres no todas no todas mujeres pero yo por ejemplo yo yo quiero tener una familia yo quiero tener hijos con un hombre ambicioso puedes llegar a lugares lugares como estabilidad uno de los tres soy muy anticuada y para mí un hombre ambicioso puede cuidarme y puede cuidar a mis hijos también a mí me encanta esa idea de cómo mi papá cuida a mí y mi mamá y mi hermana quiero un hombre así quiero un hombre que siempre busca la manera de cuidarme y que siempre pone mis sentimientos primero hay muchos, ¿no? todavía no he encontrado tres hombres pero sí otra cosa un hombre honesto porque tengo mucha experiencia con hombres bueno tengo mucha experiencia con hombres deshonestos no tenemos mentiras no hombres que a veces hombres no dicen mentiras pero no dicen la verdad ¿sabes de qué estoy hablando? sí como un mentira blanco sí mentira blanco cuando están escondiendo cosas de ti bien me gusta la relación muy abierta y eso 3.3 la relación abierta esta palabra puede llevar a una confusión ¿cómo? no es una relación abierta no no la relación abierta no 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 ese tipo de relación abierta no 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 transparente y abierta no 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 No, no, yo no quiero compartir mi hombre con ninguna mujer con ningún otro hombre Yo no quiero... ¿Un hombre? ¿Una mujer? No, un hombre y una mujer es una relación perfecta Punto tres y es muy 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 importante para mí Me parece que más importante de todos los puntos es comunicación Comunicación es... Conversación Entonces, cuando un hombre te escucha, es un hombre de oro ¿Por qué no digo eso? Porque no he encontrado muchos hombres que escuchan Y me parece que no es una cosa de hombres escuchar a una mujer Mujeres y hombres son de otros planetas, ¿no? Nosotros no somos iguales Tenemos cosas diferentes, químicas en nuestro cerebro es diferente Entonces, es muy... es como buscando algo muy raro Algo... no se encuentra muy fácil Tiene que escuchar Si, es... si me escucha es como... 80%, ¿no? 80% Si me escucha de qué quiero decir, de cómo me siento y quiere saber cómo me siento todo el tiempo A mí me encanta eso Sí, también Un hombre que... Un hombre que... Sí... Sí... Un hombre que me escucha Entonces, si... 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 si un hombre estaba escuchando... 80%... ¿estás como...? No, no, no Cuando un hombre escucha... es como... estoy contenta Porque a mí... apariencias... no me importan No me importan Porque para mí una cosa atractiva es, por ejemplo... me encanta reír Entonces, cuando un hombre puede hacerme reír Eso es muy atractivo para mí Me encanta reír No, una broma, pero cuando tiene un buen sentido de humor Me encanta Sí, también Cuando es lo mismo de mío Me encanta Y... Sí, para mí esos 80... bueno, 60, 80%... De verdad, porque para mí... escuchar es un poquito mínimo, ¿no? Como... Si te escucha Ellos tienen que escuchar, ellos no pueden seguir hablando Sí, pero... Ellos no pueden seguir hablando, no escuchan Ellos tienen que escuchar y luego yo quiero que ellos van a opinar Qué piensan sobre qué están hablando Sí, pero... Porque si yo quiero... Solo un hombre quiere escuchar, yo solamente voy a hablar de mi agua porque él escucha bien Sí, pero si no te escucha, no puede dar su opinión Porque no te escucha en primer lugar Ah, ok, ok, sí, sí ¿Entiendes? Sí, por supuesto, hombres pueden hablar también Y yo voy a escuchar Pero... Mi problema en el pasado fue que... Yo estaba hablando y... Y... Ah, sí, eso... Me odio Sí Y después... Me hacen preguntas... Me hicieron preguntas... De las cosas... Que yo estaba diciendo muchas, muchas veces Y... Para mí eso es un dolor de cabeza, un dolor de cabeza Y ahora mi... Mi estándar Mi estándar Es mi estándar Entonces mi estándar Mi estándar Mi estándar recientemente me parece que se mejoró un poquito Y ahora quiero más Te mereces lo mejor Tú me enseñaste que yo merezco mejor que tenía Porque ella es una persona maravillosa Y ella le merece... Le merece... Todo lo cien por ciento Cien por ciento No te quedas con... Menos de cien No... No me... No voy a quedar con cuarenta No, 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 no No más Entonces sí, para mí es tres valores Son más importantes en un hombre cuando estoy buscando una persona para toda mi vida Sí Entonces ahora que ustedes lo saben de nosotras Bueno, no todo, pero qué tipo de hombre queremos No sé No sé Vamos a dejar a ustedes al dentro de... Al dentro... Al dentro de quién somos De quién somos verdaderamente... Más profundo Más... Más profundo Más profundo Sí Ustedes van a escuchar preguntas más profundas Nina tiene preguntas Muy, muy graves Y yo voy a... Le voy a dar una respuesta y después ella va a... Ok Pues esta página de bebé está ingresada Ahorita voy a cambiar Español Pues estás listo? Sí, estoy lista Listo, listo Ay, perdóname Ay, perdóname Perdóname ¿Qué hay así? Ay, perdóname Fuimos a lugares y vimos lo más hermoso Le digo, quería decirte mi esposo ¿Qué te haces enojada? ¿Qué me pone 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 enojada? Un hombre no escucha Cuando un hombre no escucha No, a mí no me gustan... No me gusta pasar tiempo con las personas que tienen ego grandes Ay, no No me gusta A mí no me gusta cuando la gente... A mí no me gusta cuando la gente con egos grandes están presumiendo con sus cosas ricas de la vida A mí no me gusta No me gusta cuando la gente piensan que son mejores de otra gente A mí no me gusta Otra gente que no tiene tanta privilegia ¿Cómo se dice? Mira, me siento como... Estas personas con ego Son como... Estas no tienen confianza en ellos mismos dentro Esa es la razón Ellos quieren que todo el mundo menos de ellos Porque ellos no tienen confianza en ellos mismos Porque si ellos no tienen confianza, no importa Yo he conocido muchas personas Que me parece que tenían confianza demasiado de eso Egos muy grandes Y de verdad pensaron que fueron mejor que otra gente Porque tenían las cosas de la vida En inglés decimos Born in a silver spoon Que naciste en una cuchara ¿Cuchara? Naciste en una cuchara de oro Entonces naciste con el dinero ¿Cómo te relajas y descansas? Mi manera favorita de relajar Es escuchando la música Y tocando mi piano Y bueno, cantando todo el tiempo Me pone muy relajada Pero me encanta tomar vuelos Desde mucho, mucho, mucho Hace mucho tiempo Que me di cuenta Que una de mis cosas favoritas de mi vida Es viajar Y viajar Y estar en un avión Porque ella está dormiendo Ella está escuchando Sonido de Sí, cuando estoy dormiendo Tengo... Audifones así Sí, ese es audifón Y pongo aquí para dormir Y... Y... Poner ruido Sonido Sonido Ruido Que parece de un avión Porque me relaja mucho Porque puedo imaginar Que estoy tomando otro vuelo Mi vida sin viajar Y mi vida sin... Ver lugares Sin ver el mundo Siempre quiero ver el mundo Siempre quiero ver más lugares en el mundo Y... Y... Me parece que nunca voy a ser satisfecha con eso Es con esta canción Y... Ustedes saben esta canción Cambio de Dolor? Es como hacía Juraría que no serían lo que quiero Pero sé que moriría si me quedaron la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Ango es tarde pero no así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos Que no me dejan pensar Y tengo sueños De amores nuevos Y me costa imaginar lo que vendrá Es como esta No he cantado esa canción hace mucho tiempo Pero sí, la letra me recuerdo Porque siempre estoy pensando de esa letra Porque esa letra Explica mucho de mi vida Y como soy Entonces sí ¿Cuál es un hecho sobre ti Que la mayoría de la gente nunca adivinaría? ¿Qué dice? ¿Cuál es un hecho sobre ti Que la mayoría de la gente no diría? No sé No sé No sé No sé Pues cuando estoy en los países Hablan español En latinoamericano Ellos no van a saber que yo hablo un poquito de español Siempre ellos tratan de hablar ingreso a mí Y yo como Pues yo conozco español poquita Sí Sí Porque En India también Aquí en India La gente Es muy sorprendida Cuando les dices que hablas español Sí Porque son de Japón Y están La mayoría de la gente de Japón No viaja tanto Y no viaja a Latinoamérica Viajan, sí Viajan a Londres Viajan a París Para comprarte Gucci Louis Vuitton Pero no a Latinoamérica Entonces Hay mucha gente en India Que fueron muy sorprendidos Cuando Encuentraron Que ella habla español Y tan bueno En la manera tan buena también Pues yo ando grabando mis videos En mi canal en español Así que la gente Si darse cuenta Que está hablando Un idioma no ingles Y ellos son como Entonces ella es asiática O qué Y yo como Pues soy una gran fan de Latinoamérica Sí Y a veces Hay muchos amigos míos en Londres Un amigo mío de México Dice que Tu amiga japonesa parece latina ¡Qué bonito! Mucha gente me dicen que pareces latina No pareces japonesa Pues soy una latina adaptada Sí Es como con corazón latino Como yo digo Polaca con corazón latino Tú eres japonesa con corazón latino ¡Ay! Pues a mí me encanta Rojeta 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 ¿Qué nunca deja de hacerte feliz? Pienso que yo sé la respuesta Comiendo chocolate No, no No, no Entonces yo no sabía la respuesta Porque pensé que vas a decir Viajar Pues Recuerdas Que Como me siento sobre viajar recientemente Ah, sí, sí, sí Me dijiste Me gusta viajar mucho Y todavía Tengo ganas de visitar muchos más países Pero Como hace cinco años Cuando yo estaba viajando Viajando No me importaba Qué Mal Lugar Estoy quedando Yo No tenía ningún dinero Cuando yo tenía más joven Y Yo estaba quedando en los hospitajes El más barato Como tres dólares En Cambonia Como cuatro dólares En Tailandia Y Si se pueda hacer esto Todos los días Ahora No sé Tengo que dormir Sí Entiendo No entiendo qué traducione Bueno, para mí es todavía Nada Nada He cambiado Si Porque todavía Quiero Quiero ver más países Pero También Soy El lugar en mi vida que por primera vez en mi vida estoy buscando estabilidad me parece que quiero un lugar mío o mío compartir con un hombre que me escucha quieres un lugar donde podemos vivir y un lugar que puedo llamar mi casa mi casa y cocinar por mis amigos mis amigos pueden quedar cuando visitas en Londres puedes quedar porque todavía no tengo un lugar mío buscando un poquito más de estabilidad entonces me parece que no lo sé pero tal vez esta viaje que estamos haciendo ahora puede ser la última por mucho tiempo ay no, yo no estoy pensando lo último porque me parece que hay algo en mi vida que le faltaba mucho me parece que es estabilidad porque siempre todo en mi vida fue como siempre viajando solita o viajando con otras personas persona favorita para viajar está aquí conmigo porque no, nosotros llevamos muy bien cuando viajamos bueno, llevamos muy bien de igual pero cuando viajamos porque cuando viajas tienes que viajar con una persona que te puedes llevar es una persona que te entiende y persona que no la molesta cuando cuando haces las cosas y te acepta por quien eres y no quiere cambiarte sí, como yo tengo como no sé yo estoy lista para tener una familia feliz o algo así y hace 5 años, por ejemplo, no necesito hace 5 años hace años no importaba pues yo solamente quiero conocer más y más países pero como ya tengo 26 países 26 ya, ya me siento que no sé, ya me siento lista yo quiero viajar a muchos países pero al mismo tiempo a mí me gustaría como regresar a la casa cada vez tener una casa tener una casa que puede ser que sea no sé, no sé solamente un lugar yo me siento la casa a veces dicen que una casa no es no es un edificio no es un lugar es una persona entonces quería terminar este video diciendo que espero que los ambos podamos encontrar esa persona que se siente como una casa pronto no, no soy tan desesperada estas cosas cuando no buscamos no se encuentran no se encuentran más si vamos a buscar vamos a perder nuestro tiempo sí, no quiero perder tiempo y contigo estoy pasando un tiempo de mi vida un tiempo mejor aquí en India entonces no vamos a perder tiempo haciendo las cosas así ojalá que ustedes les gustaron a este video y quieren un poquito más de insight del dentro de quien somos y vamos a terminar este video con su canción favorita ando manejando ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones tan altas me dedicaste me dirías que volvieras pero eso no se pide me amó la cena yo no me cuide olvidamos la letra ha 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 ha